Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Sano, el primero que hacemos después del verano y de las merecidas vacaciones. Os traemos temas nuevos para esta temporada, muy interesantes, relacionados con la salud. El tema de hoy es salud 2.0. Estamos viviendo una revolución a nivel de información, las redes sociales, internet, Facebook, Twitter, blogs, ¿cómo nos afecta todo esto? ¿Tenemos acceso a nueva información de salud? ¿Esa información es útil? De todo eso vamos a hablar hoy. Quiero recordaros que para futuros programas podéis mandar vuestras sugerencias a programas.bealia.tv. Si tenéis algún tema del que queréis saber más, que os inquieta, alguna duda, alguna queja, todo eso por favor mandadnoslo al correo y lo tendremos en cuenta. Pues bien, antes de comenzar con las conversaciones vamos a ir a la actualidad de la Fundación. Muy bien, pues para tratar la actualidad contamos con Iñaki. Muy buenas, Iñaki. Hola Alfredo, muy buenas. En concreto estamos volcados en una campaña de la que ahora nos va a contar mucho más, Iñaki, que se llama Escuela sin Wi-Fi. Nos hemos dado cuenta de que existe una situación, un potencial riesgo para los más vulnerables, para nuestros hijos, para nuestros niños y ese peligro se encuentra en un lugar en el que probablemente ni lo pensemos, que es en la propia escuela. Cuéntanos un poco más de esta iniciativa, Iñaki. Pues sí, pues la campaña comenzó el pasado día 28 de septiembre y bueno, pues comenzó con una rueda de prensa en la que hemos dado a conocer a todos los medios de comunicación qué es lo que pretendemos hacer con este proyecto. Y lo que pretendemos realmente es dar a conocer a los padres, a los profesores y a la sociedad en general cuáles son los problemas que se pueden derivar de la existencia del Wi-Fi en las escuelas. Existen numerosos estudios científicos que están completamente avalados por organismos internacionales en los que se dice que el Wi-Fi es un tipo de radiación que puede causar problemas de salud especialmente entre los niños más pequeños, ya que se encuentran todavía en desarrollo y bueno, pues son especialmente vulnerables para este tema. Bueno, nosotros lo que pensamos es que se debe aplicar el principio de precaución y que mientras existan estudios que indiquen que existe un potencial problema de salud en este tema debemos controlar el Wi-Fi, se debe acotar y se debe retirar especialmente de las escuelas donde los niños pueden estar expuestos a este problema durante muchísimas horas a lo largo del año. ¿Qué más cosas? Pues hemos creado una página web que es www.escuelasinwifi.org donde podéis encontrar toda la información al respecto de la campaña, podéis encontrar los estudios científicos, podéis encontrar también alternativas seguras, ya que el Wi-Fi parece que actualmente es la única forma de acceder a Internet, pero existen otras alternativas que son especialmente seguras. ¿Qué más cosas? También tenemos un perfil en Facebook, tenemos un blog, tenemos una cuenta en Twitter, existen numerosas opciones para que podáis seguir la campaña. Y bueno, esto es todo de la campaña. Pues muy bien, perfectamente deciros que en esta página web, www.escuelasinwifi.org, vais a poder encontrar una información mucho más exhaustiva, vais a poder encontrar los estudios a los que hacía referencia Iñaki, las advertencias de organismos internacionales, suficiente información para que vosotros mismos os generéis una opinión y si al final pensáis, como hemos pensado nosotros, que es necesario actuar, vais a poder suscribir una petición pública, vais a poder también descargaros material para poner en conocimiento del director de vuestro centro la problemática del Wi-Fi, vais a encontrar un montón de alternativas para poder colaborar. Deciros que los promotores de esta campaña somos la Fundación VivoSano, la Organización para la Defensa de la Salud, la Fundación para la Salud Geoambiental y también las Asociaciones de Vecinos de Madrid. Muy bien, pues vamos a comenzar con el programa de hoy, que es Salud 2.0. Pues ya hemos visto antes en la propia campaña, blog, Facebook, Twitter, página web, cuántos cambios. Muchas veces no somos capaces de seguir toda la información que se maneja en esos canales. Para hablar de Salud 2.0, de Salud y Nuevas Tecnologías, contamos con Miguel Jara. Hola, buenas. Muy buenas, Miguel, muchas gracias por venir. Miguel es escritor y es periodista, freelance, esto es importante porque quiere decir que es independiente. Se ha especializado en investigación, en concreto de temas relacionados con salud y con ecología. Luego hablaremos de las colaboraciones y de las publicaciones que realiza, pero simplemente adelantaros que ha colaborado con el periódico crítico Motivos de Salud, también es colaborador del British Medical Journal y de Discovery Salud. Bueno, Miguel, cuéntanos un poquito, ¿qué significa, qué es la Salud 2.0, qué opinión tienes tú, qué importancia tiene? Se ha dado a conocer o a hablar de la Salud 2.0 como una gran novedad en cuanto a que es la información sobre todo sobre salud, los servicios también, porque también se venden productos que se desarrollan en internet, sobre todo, a través de Facebook, redes sociales como Twitter, como LinkedIn, donde se ofrecen servicios profesionales, montones de blogs, de páginas web, unas independientes, otras no tanto y otras directamente financiadas por industrias interesadas. Todo ese conglomerado, la Salud 2.0, de metainformación, de super cantidad de información que se vierte cada día en internet y que está consiguiendo cambiar hábitos de los ciudadanos, puesto que, como los propios médicos están diciendo, llegan a las consultas ya previamente informados, con un nivel de información que antes no tenían, con lo cual también está cambiando los hábitos de la consulta médica. También está permitiendo que los médicos puedan estar más actualizados, puedan participar más, puedan interactuar mejor con sus pacientes, eso por ver la parte buena. Si quieres, también hago un análisis crítico donde estarían, lógicamente, los muchos intereses privados, sobre todo de las grandes industrias de la sanidad, donde está la industria farmacéutica, la industria de venta de equipos y de tecnología, de diagnóstico para los enfermos. Hoy ya cualquier gran laboratorio tiene actualizadas su Salud 2.0, sus sitios en Twitter, en Facebook, sus blogs, sus páginas específicas para medicamentos o para patologías en concreto. Y, bueno, pues de alguna manera se está trasladando la información, la preocupación por buscar información que antes encontrábamos en los grandes medios a Internet, con la gratuidad que existe, con la mayor abundancia y, por lo tanto, también con los mayores, digamos, peligros, obstáculos que cualquier ciudadano que quiera acceder a una buena información, crítica y libre, pues también encuentra. O sea, que realmente sí que hay un incremento de la cantidad de personas que utilizan estas vías para obtener información, muchas veces a lo mejor, imagino que por delante de las vías clásicas, como puede ser, no sé, por ejemplo, desde páginas ministeriales en Internet inclusive, hasta medios de información masivos, periódicos, telediarios, etc. Sin duda, es que lo que permite Internet en general, pero en salud, en temas de salud en particular, es acceso fácil, íntimo, desde tu propia casa, cuando estás enfermo, sin tener que contarle a nadie todavía nada, ¿no?, de qué síntomas padeces, gratuito, con una cantidad de información y de variedad impresionante, donde, insisto, puedes encontrar desde la parte oficial de las administraciones públicas en cuanto a una enfermedad o a unos productos sanitarios, puedes encontrar la versión de los laboratorios o fabricantes, incluso puedes encontrar la de médicos críticos o periodistas, como es mi caso, que analizamos de manera crítica toda esa información sobre productos, sobre diagnósticos, sobre enfermedades reales o no, sobre comportamientos éticos o no, o irregulares o no de las industrias y las administraciones, ¿no? Entonces, insisto, lo que detectan los médicos es que los pacientes, sus pacientes vienen cada vez más informados, mejor asesorados, a veces incluso con más dudas también, porque claro, al informarte mucho, te genera mucha confusión también a veces, ¿no? Y, pero bueno, en general yo creo que esto es bueno para la salud, por lo menos el de esa manera rápida, gratuita, fácil, íntima, poder acceder a opiniones que te llevan ya medio, digamos, preparado para, o mejor informado a la consulta y al posterior tratamiento, claro. Y opiniones que muchas veces van a ser más libres, ¿no? Que las que se pueden encontrar en otros cauces. Sin duda, es mi ejemplo personal, ¿no? Como periodista muy crítico con la industria farmacéutica en concreto, con toda la mercantilización de la salud, como se utiliza a las personas para, o su salud como se convierte en mercancía, pues yo he encontrado una gran vía de libertad de expresión en internet, donde puedo vertir mis opiniones críticas y encima tener un éxito que difícilmente hubiera tenido si los medios de comunicación convencionales me hubieran dado espacio. No me lo han dado, pero no creo que hubiera tenido tanto éxito porque, ya te digo, te puedes mostrar de una manera muy libre, muy cercana, ser muy sincero con tus lectores y eso lo agradecen. Pues antes de continuar hablando de lo importante que es esta independencia en la información, vamos a ver lo que nos han contestado en la calle cuando les hemos preguntado acerca de qué es Salud 2.0, qué importancia tiene internet para la salud. Pues ya cumplí 83 años y no sé lo que es tan malo, pues respecto a los demás, yo no voy a ir al médico, no conocía al médico de cabecera siquiera, así que eso es lo que le puedo decir. Bueno, yo creo que hay gente que está informada, que maneja los temas informáticos y hay otra gente que se entera por lo que le cuentan y lo que le dicen. Entonces, no están bien, pero la gente que está familiarizada con la informática, la gente joven, la gente mayor, pues al médico del día a día. Bueno, yo creo que a través de páginas web y tal yo creo que sí se puede uno informar, a través de internet nos podemos informar más que antes, porque antes no teníamos a lo mejor tantos medios como ahora. No, la información tiene que venir por los médicos y nunca por los medios, incluso de información puede ayudar, pero lógicamente la información médica la deben dar los médicos y las autoridades, incluso sanitarias. No se puede esperar que por internet cualquiera pueda dar su opinión, fundada o infundada. No quiere decir que no haya opiniones fundadas, pero hay muchas sin un fundamento científico. Hombre, con la salud yo creo que estamos bien informados, ¿no? O sea, siendo campeones en tantos deportes y haciendo, teniendo un nivel cultural tan bueno con respecto al deporte y la salud, yo creo que estamos bien informados. Quizá un poco más de información vendría bien, pero yo creo que dentro de lo que hay a nivel mundial estamos de lo mejor. Bueno, pues estas son las opiniones que nos han transmitido en la calle. ¿Qué opinas, Iñaki? Bueno, la verdad es que parece que hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Incluso alguna un poco con un poco de confusión, inclusive. En general parece que la gente joven lo tiene más asumido, el concepto de la salud 2.0, el hecho de entrar en internet, buscar información de salud. Sin embargo, la gente mayor, pues parece que como es normal le cuesta un poquito más y tiene sus reticencias, como hemos visto, esta persona que era un poquito más mayor y que pensaba que los medios oficialistas, el médico de cabecera, páginas gubernamentales siguen siendo la fuente de información principal para este tipo de gente, seguramente. Miguel, ¿qué opinas de esto? Porque hay un tema muy importante del que está hablando Iñaki, que es la edad. Probablemente a partir de cierta edad no hay tanto acceso a estas vías. Por una parte es lo que dice Iñaki, la edad hace a las personas más conservadoras, internet ha pillado a traspías a las personas de mayor edad y al mismo tiempo lo que decías tú, los jóvenes se han criado en el mundo de la salud 2.0, el mundo de internet, y entonces no digo que estén mejor informados, pero por lo menos tienen un acceso más fácil a ese tipo de información. La información lógicamente depende de los intereses económicos que haya detrás. Sin duda por eso insisto en que los medios oficiales, en el periodismo convencional sanitario, las industrias tienen copada la información, con lo cual, digamos, están mediatizadas, o sea, lleva hacia una línea que interese a esos medios y sin embargo en internet, disiento con lo que dice este señor, es cierto que hay que saber buscar internet, es cierto que hay mucha confusión, mucho ruido que decimos en comunicación en internet, mucha basura si se me permite la expresión, pero también es cierto que las mejores páginas de médicos críticos independientes con todo lo que ocurre en salud está en internet y la de los periodistas y las publicaciones más independientes que no tendrían acceso en la comunicación normal, la de papel, televisión, radio convencional, sí se puede encontrar en internet, lo cual ayuda a que nos aclaremos. El mayor peligro de internet o por lo que puede morir de éxito, la información es precisamente la información. Existe tal cantidad de tantas fuentes y con tantos intereses que quizá los ciudadanos se deberían autoeducar en la manera de buscar la información. Digo los ciudadanos porque tampoco podemos esperar que sean las industrias o los gobiernos o las administraciones públicas las que nos ayuden a buscar la información que ellos mismos no están interesados en dar o en ocultar a veces directamente, o sea que tendrá que ser el ciudadano interesado y me consta que las personas cuando tienen un problema de salud importante se meten en internet, se ponen a bucear, a investigar y si le dedican tiempo, ganas por esa necesidad imperiosa de buena información acuden a buenas fuentes de información que les pueden preparar ya para luego consultar con especialistas. Yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, el concepto de autoeducarse, de cómo poder filtrar toda esta información. Decías al principio que una de las cualidades o de los puntos clave de esta comunicación 2.0 es la imparcialidad, la libertad, como es un poco tu caso también. Total expresión, claro. En ese sentido, ¿qué fue lo que te llevó a ti a comenzar en toda esta aventura y en concreto? ¿Por qué te decantaste por...? Bueno, hace ya unos años que llegué a internet, tengo una página web propia, desde hace ya casi cuatro años, cuatro años y si os fijáis no es de los pioneros precisamente en internet, o sea que llegué un poquito tarde incluso. Yo empecé escribiendo reportajes sobre cómo los medicamentos han podido matar o causar graves daños a la salud a las personas en los últimos años. Hace ya como 10-12 años que puse a investigarme sobre estos temas, posteriormente he escrito varios libros, pues el primero, Traficantes de Salud, publicado en 2007, sobre cómo los medicamentos que están causando daños en la salud y toda la industria que hay detrás, su falta de ética, sus irregularidades cuando no manifiestas ilegalidades. Posteriormente he seguido publicando libros hasta el número de cuatro, el último laboratorio de médicos, sobre cómo los departamentos de venta o departamentos comerciales de los grandes laboratorios presionan a los médicos para que receten sus productos. Es decir, son todos libros que me generaron un gran caudal de información que yo almacenaba en mi ordenador y se moría de risa. Entonces decidí hace cuatro años abrir un blog de manera paralela a la publicación de los libros donde voy virtiendo informaciones lógicamente más cortitas, pero muy contundentes, muy directas y que complementan perfectamente a lo que es el análisis más largo, más contundente de los libros. La página es www.migueljara.com. Y cualquier persona que esté interesada puede consultarla. Pueden consultar, pueden entrar, pueden participar. Hay una animada comunidad y hay debates, algunos muy profundos, con muchos comentarios donde las personas se pasan información sobre médicos, sobre tratamientos, critican a las empresas, a los gobiernos libremente o están a favor de este tratamiento, de otros así. Y bueno, los temas además son muy variados. No solo trabajo los temas de industria farmacéutica, sino que como sabéis también trabajo los temas de medicina ambiental, salud ambiental. También he publicado libros sobre ello, cómo los impactos que provocamos en el medio ambiente, la contaminación medioambiental nos devuelve ese daño en forma de nuevas enfermedades que están apareciendo. Sobre todo trabajo, cómo la contaminación de los productos químicos tóxicos está afectando desde hace ya décadas a las personas, generando multitud de patologías que tienen su raíz en esa contaminación ambiental. Y luego, por otra parte, supongo que lo que hemos venido a hablar aquí, la contaminación electromagnética, la causada por wifi, antenas de telefonía, teléfonos móviles, comunicaciones inalámbricas por lo general y productos eléctricos que están empezando a generar también nuevas enfermedades. Has dicho dos temas apasionantes. Por un lado, el tema de la contaminación ambiental, tanto a nivel de radiaciones electromagnéticas como a nivel de sustancias tóxicas, de tóxicos ambientales, de carácter químico. Y también has hablado de otro tema muy interesante, como es el de la industria farmacéutica. Recordaros que en programas, arroba, ve alia.tv, si estos temas os parecen interesantes o hay otros sobre los que queráis que hablemos, lo podéis mandar. Respecto al tema de la farmacéutica y la capacidad que tiene de influir en la salud de la población, creo que tenemos también algún testimonio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hemos vuelto a salir a la calle y hemos preguntado a nuestros espectadores cuál es su opinión sobre las industrias farmacéuticas. Totalmente. Eso es una mafia prácticamente. Y además ya hemos visto lo que ha pasado en Castilla-La Mancha con las empresas farmacéuticas. A mí me parece horrible lo que hacen, pero bueno, es una empresa como otra cualquiera y tiene los medios de producción, así que... Hombre, el poder yo creo que tiene, ¿no? Porque los laboratorios eso es lo que lo fabrican, así que, pero vamos, no sé decirle más nada. Es otro poder. Es otro poder. Ellos manejan el tema de las farmacias, entonces, perdón, de los productos. Con lo cual, ellos invierten mucho dinero, lo tendrán que comercializar de alguna forma, con lo cual eso es oferta y demanda. Hombre, yo creo que en parte sí, porque un poco dependen de ellos de lo que te quieran vender o no, depende de las marcas que ellos quieran comerciar o no, también influye eso. Sí, sí, dependemos un poco de ellos también, sí. Hombre, como cualquier empresa va a sostener sus beneficios y, lógicamente, las enfermedades raras o tal, no, procura no investigar mucho, creo yo. Lo que hace es, lógicamente, aquellos productos o medicamentos que, lógicamente, tienen mayor venta. Entonces, ahí sí se vuelcan, y hacen distintas marcas con distintos nombres, aunque luego el principio activo sea el mismo. Bueno, pues volvemos a tener distintas opiniones también. Ya vemos que la persona que antes nos hablaba del médico de cabecera de medios oficiales dice que, bueno, que sí, que puede haber algo. ¿Qué opinas, señor? Sí, la verdad es que, nuevamente, volvemos a tener discrepancia de opiniones, como es lógico por otra parte. Y, bueno, lo que a mí me ha llamado la atención, sobre todo, es que hay mucha gente que sí que tiene conciencia de cuál puede ser el papel de la industria farmacéutica, que tienen sus intereses económicos y que, incluso, en determinadas ocasiones pueden ser contrarios a nuestro derecho a la salud, inclusive. Pero parece que lo aceptan de un modo relativamente normal. Como es una empresa más, ellos tienen sus intereses y, bueno, la verdad es que me llama mucho la atención que no se rebelen contra ello. Sí, la verdad es que es curioso. De hecho, lo que hablamos, cada persona tenemos nuestra opinión. Ya sabéis que la vuestra la podéis enviar, os lo vuelvo a repetir porque es muy importante, a programas.bealia.tv. Aquí analizamos todo lo que nos mandáis, lo tenemos en cuenta y a partir de ahí diseñamos toda la programación. Miguel, entonces, industria farmacéutica. Me ha gustado mucho el comentario porque es que me lo ha quitado de la boca. Es increíble la pasividad de los ciudadanos que saben o reconocen que la industria farmacéutica maneja su salud, que se ha colocado en la cabeza de la pirámide del sistema sanitario y colocando por encima de los ciudadanos sus intereses y, efectivamente, no se rebelan y parece que van como ovejas ahí dormitando al matadero. Bueno, en fin. O sea, realmente sí que, porque se habla mucho de esto, ya lo sabes que, bueno, según el medio que consultes parece que está descaradamente claro que la industria farmacéutica puede manipular y por otros cauces tenemos información contraria. En tu opinión sí que es cierto que la industria farmacéutica de alguna manera intenta encauzar hacia sus intereses la salud de la población. Bueno, primero habría que matizar también, por ser justos, que hablamos de industria farmacéutica así como lo que llaman los anglosajones Big Pharma. Supongo que estamos hablando de los grandes laboratorios farmacéuticos de productos químicos tóxicos y los medianos y pequeños que siguen esa órbita porque también hay industrias farmacéuticas de productos, no me gustan los conceptos, pero alternativos complementarios que también tienen sus irregularidades y su falta de ética, sin duda. O sea, existe una potente y cada vez más industria farmacéutica de productos genéricos. O sea, que existen muchas vertientes de lo que llamamos industria farmacéutica, pero bueno, sí, para entendernos supongo que estamos hablando de Big Pharma. Bueno, pues sin duda, claro, es que después de publicar tantos libros, tantas entradas en el blog, después de estar en continuo contacto con médicos que son críticos con todo lo que está pasando, con asociaciones de pacientes, con asociaciones de víctimas de medicamentos, de personas que han muerto o han sufrido daños por estos medicamentos, los convencionales, los que todos conocemos, de investigadores, de activistas, de ciudadanos de a pie bien informados. Bueno, ese es mi constante ajetreo cotidiano. Entonces, yo tengo clarísimo que hay muchísimo, una parte muy importante de la industria farmacéutica que no está haciendo los deberes, que se aprovecha de nuestra salud, que coloca medicamentos peligrosos en el mercado aún sabiendas, que manipula los ensayos clínicos para que salgan con lo que está buscando, que presionan en las universidades para que se forme a los futuros médicos en la línea medicamentosa o farmacológica como si fuera la única vía, que presionan con sus visitadores médicos, sus comerciales sanitarios a los médicos para que receten sus nuevos productos, que son los más caros, que hacen lobby en las administraciones para conseguir prebendas y beneficios a sus mercados, que inventan enfermedades o exageran otras que son menores, en fin, una continua manipulación que es en lo que yo me he especializado. Por supuesto, también aclarar que esa misma industria farmacéutica también fabrica una gran cantidad de productos muy buenos, que son útiles y que pueden solventar un problema de salud en cualquier momento, pero la vertiente que ha tomado en los últimos lustros la industria es una vertiente un poco suicida, ya que efectivamente no está investigando ni consiguiendo los nuevos medicamentos verdaderamente beneficiosos para la humanidad que deberían conseguir, se están limitando a reproducir éxitos ya pasados y patentándolos de nuevo y bueno, ha entrado en una dinámica muy mercantilista de búsqueda a tope del beneficio, olvidándose de que no es una industria, como decían casi todos las personas preguntadas, una industria más. No, una industria más es la de los salchichones o la de los coches, con todo mi respeto para sus fabricantes. Nosotros, la salud de las personas no es parte de una mercancía más que venda una industria, por eso no es una industria más y por eso no se puede hacer publicidad en prácticamente ningún lugar del mundo de medicamentos que necesiten receta y por eso está más fiscalizada por los estados que ninguna otra industria, por eso encima también se la beneficia comprando, siendo el estado el principal cliente, porque no es una industria más, es una industria muy especial porque es nuestra salud la que no se puede o debe convertir en industria. Eso es un punto muy importante, porque muchas veces se habla de la obtención de beneficios y se justifican todas las prácticas y como tú bien dices no es una industria más. La duda que me queda y que yo creo que la tendrá mucha gente también es, ¿a nivel de instituciones públicas no se aplica un control sobre esta industria? ¿Cómo es posible que se lo salten? ¿Cómo es posible las prácticas que nos estás contando que ocurran? Bien, como acabo de decir, es una de las industrias con más normativas en contra quizá de su expansión mercantilista, de las más reguladas, en eso llevan razón, solo faltaría porque insisto es nuestra salud la que está en juego y con eso no se puede sacar beneficio o beneficios de manera ilegítima. Entonces, bueno, pues sí está regulada, existe, por ejemplo, he hablado de medicamentos peligrosos para la salud, todo el mundo que nos esté viendo se estará preguntando, bueno, ¿existe una agencia española de medicamentos y productos sanitarios? Sí, y existe una europea y existe la FDA, que es la mayor agencia de alimentos y medicamentos del mundo, que es la estadounidense, sí, pero también existen conflictos de intereses que están manipulando sus decisiones. La FDA, la estadounidense, en un 70% de sus ingresos se financia, en vez de con capital público, con los ingresos de los propios laboratorios, en concepto de tasas para la revisión de sus productos. Lo mismo está pasando con la Agencia Española de Medicamentos, si alguien se piensa que es independiente y que depende solo del ministerio, no, su principal ingreso son los millones de euros que cobran a los laboratorios por revisión de la documentación que le presentan. O sea, perdóname, que los propios laboratorios son los que financian los estudios que se hacen sobre sus productos, básicamente. Bueno, eso al 100%, pero no estoy hablando de eso, que por supuesto la mayor financiadora de estudios clínicos es la industria farmacéutica de sus productos. Es que luego es más grave porque se llevan a la FDA, a la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, o la española, y estas instituciones no hacen estudios independientes sobre la documentación que le presentan los laboratorios, sino que revisan la documentación del laboratorio y deciden si se puede aprobar o no ese medicamento. Con lo cual se genera un gravísimo conflicto de intereses porque se están aprobando medicamentos sin que se hagan estudios independientes, simplemente con la documentación que presentan los laboratorios interesados en que se aprueben y que son los que pagan enormes tasas a esas agencias para que se revisen. En fin, blanco y en botella. De tu último libro, Laboratorio de Médicos, ¿hay alguna anécdota, alguna investigación, algo concreto que nos puedas contar y que ilustre lo que nos estás diciendo? Hay muchas anécdotas porque es un libro un poco especial, es un libro muy narrado, he mezclado periodismo de investigación puro, durante tres años y medio he estado conociendo visitadores médicos, sobre todo, que me han pasado documentos internos de los laboratorios en los que han trabajado para demostrar que han estado comprando la voluntad de los médicos, unas veces directamente y otras con dinero, directamente pagando por tal número de recetas, te pago X. Todo eso lo he plasmado en el libro, pero lo he hecho de una manera muy narrada, con muchos recursos literarios para que fuera fácil de leer y como una especie de thriller, como una especie de novela de intriga. Entonces, pues narra el periodista, yo en primera persona, como he ido conociendo a estos visitadores, las anécdotas son muchísimas, porque han sido 20, 25, 30 visitadores en estos últimos años los que he conocido. Desde uno que le pilló su familia en un puticlub con un médico, y bueno, se enteró la familia y se quedó sin familia, sin ver a las hijas, sin coche, casa, ni curro, ni nada, le echaron también del laboratorio, a la parte quizá más positiva, que la representa Nikita, que es la protagonista principal del libro, es un libro en el que solo he podido citar el nombre auténtico de un visitador, los demás tenían problemas, lógicamente, para salir vivos del intento, si me lo contaban con su nombre. Y Nikita, bueno, es un poco la visitadora, la ex visitadora buena, ha estado trabajando 10 años en AstraZeneca, una gran multinacional sueca en farmacéutica, y bueno, durante 10 años, desde el principio empezó a sentir que la estaban coaccionando para que se corrompiera y corrompiera a los médicos, empezó a ver prácticas que atentaban contra el código ético de esa empresa, y se fue revelando hasta que, bueno, pues una campaña de móvil muy fuerte de esta gran empresa la obligó a irse de esta compañía y denunciarlo. Dices, por ejemplo, perdóname, que había prácticas que no eran éticas. Sí. ¿A qué nos referimos? Nos recibimos a que la visita médica que está concebida, el visitador médico está concebido legalmente como informador técnico sanitario, o sea, una persona que con la información científica le proporciona el laboratorio que lo tiene contratado de sus últimas novedades medicamentosas, acude unos minutitos perfectamente regulados en una cantidad de visitadores por hospital regulada a informar al médico. Esto se ha ido pervirtiendo de tal manera con el tiempo, esto es conocido desde lustros, pero no se había documentado en libro hasta ahora, se ha ido pervirtiendo hasta hacer una visita mercantilista y de venta pura y dura, donde ahí sí que tendríamos anécdotas infinitas, en el libro están todas reflejadas, donde se establecen acuerdos de colaboración, entre comillas, entre visitador médico y médico, que son perfectamente registrados por los departamentos de contabilidad de las empresas, de los laboratorios, que están verdaderamente planificados, estructurados y financiados por estos departamentos de ventas o comerciales de las industrias. Es decir, se ha creado una industria paralela de la corrupción del médico, en la que el visitador médico está en medio y en el que son responsables los laboratorios y las administraciones públicas que están sistemáticamente mirando para otro lado, porque se incumple la ley del medicamento, se incumple el código penal, que todo impide sobornar, lo llama cohecho el código penal, a los médicos. Y esto para terminar sobre este análisis del libro, que es lo más importante, está provocando sobre diagnóstico de las enfermedades que padecemos, sobre tratamiento con medicamentos especialmente peligrosos, que están produciendo en muchos casos diatrogenia, muerte o graves efectos en la salud por culpa de esta sobre medicación y sobre tratamiento, sobre diagnóstico impulsado por una industria muy ávida de negocios, que recordemos que es meritorio, ilegal y legítimo montar este tipo de empresas para hacer negocios, pero no saltándose las normas y no de cualquier manera porque se puede causar y se causa un daño en la salud de las personas. A mí lo que me parece impresionante, no sé si estarás de acuerdo Iñaki, que toda esta información viene de los propios visitadores médicos, es decir, viene de la industria farmacéutica internamente, no es alguien que lo diga de fuera, sino que es algo que lógicamente si estas personas están confechadas es porque estaban ocurriendo estas prácticas. Eso es lo que le da valor a la información, a la parte informativa del libro y es lo que no está gustando al establisme, al mundo convencional. Los médicos están cada día más divididos porque, por supuesto, hablo también de las nuevas plataformas de médicos que se están creando, rebelándose contra todo esto, pero están divididos, digo, porque todavía la clase médica es muy conservadora y tiende a pensar que esto ocurre poco. No, ocurre mucho, como yo he podido documentar, es la pura verdad porque están los documentos oficiales internos de los laboratorios que están practicando, haciendo estas prácticas y sobre todo que hay estudios ya publicados, como un estudio publicado en la revista de Medicina Familiar en 2010, donde mediante llamadas telefónicas a médicos de Toledo se le preguntaba, lógicamente respetando anonimato, que también da credibilidad al asunto, por la visita médica. El 99, no sé cuántos por ciento de los médicos reconocían que con frecuencia recibían visitadores médicos, el 77 por ciento de largo que a diario, a diario, y el 57 por ciento de largo que habían recibido algún regalo o alguna prebenda en algún momento de parte de un laboratorio a través de los visitadores. Yo creo que con estas cifras, ya digo, publicadas en 2010 en una revista médica, nos hablan bien a las claras de que estas prácticas están mucho más extendidas e influyen de manera negativa en nuestra salud, de una manera mucho más clara de lo que tendemos a pensar. Pues, desde luego, es clarecedor lo que nos cuentas. Yo tengo una última pregunta para cerrar el tema de la industria farmacéutica. No sé si tú, Iñaki, le quieres hacer alguna... Me llama mucho la atención lo que comentaba Miguel, que sobre todo, a pesar de que es un mercado que está enormemente legislado, enormemente regulado, con unas normas éticas muy claras en cuanto a los visitadores médicos y en cuanto a los médicos en sí, sin embargo, parece ser que estas normas no se cumplen, no se llevan a cabo y la regulación no está sirviendo. Es rigurosamente cierto, ¿no? No solo eso, que cuando... Ahí en el libro he conseguido dos testimonios de dos visitadores rebeldes que sí han llegado incluso a irse de la empresa, por supuesto, y a denunciarla ante las fiscalías. Las fiscalías no han actuado, esto es especialmente grave, porque no han abierto investigaciones por lo que no las han debido abrir, porque tocan unos palos muy, muy poderosos, ¿no? Entonces, insisto, las administraciones públicas miran para otro lado, ¿por qué no? ¿Por qué las fiscalías no actúan de oficio? Sabiendo que ocurre esto, ya tienen el libro ahí, por ejemplo, como documentación, ¿por qué no actúan las administraciones públicas? Sabiendo que se está engordando el presupuesto en materia sanitaria de una manera escandalosa sobre medicación y sobre diagnóstico es sobre medicación, es gastar más en gasto farmacéutico en plena crisis, ¿por qué no se recorta por ahí aplicando la ley rigurosamente? Quizá porque el poder de los laboratorios, a través del lobby que hacen cotidianamente los ministerios, las consejerías, hay testimonios en mi libro también, de visitadores que ahora están trabajando como lobistas de grandes multinacionales, reuniéndose con consejeros, comiendo con ellos, compadreando para colocar sus productos, evidentemente. Explicando lo que es el lobby, los conflictos de intereses de los laboratorios en los gobiernos, como sucedió con la Organización Mundial de la Salud y la Gripe A, vimos que los representantes públicos de la OMS y sus científicos estaban de alguna manera contratados o antes o después con los laboratorios que tenían intereses en vender vacunas. Este lobby y estos conflictos de intereses son los que están explicando la degradación de la política, la degradación de la democracia, que también toco en otros libros, la degradación de la salud de las personas y, de alguna manera, por volver a lo de la salud 2.0, echando a la ciudadanía a internet para intentar bucear en la información libre, independiente, rigurosa y científica que puedan solventarles algún problema o enfocar sus problemas, porque vemos que empezamos a, suena grueso decirlo, pero que no nos fiamos ya de las grandes industrias, de las autoridades, han perdido la confianza de la ciudadanía en buena medida. Vemos, realmente es un tema apasionante del que podríamos estar hablando, no un programa, sino muchos. Volviendo a retomar el tema de las nuevas tecnologías y la salud, vamos a hablar un poco más de escuelas sin wifi. Creo que tenemos también algún tema. Pues sí, hemos salido a la calle nuevamente y hemos preguntado a los telespectadores acerca de su opinión sobre el wifi en las escuelas. Yo entiendo que los colegios están cerca siempre de las casas. Si no tiene wifi el colegio, lo tienen en la casa de al lado, con lo cual va a llegar a todas partes el wifi. Es como el tema del teléfono móvil. También no conozco a nadie que se haya muerto de eso, pero bueno, puede haberlo, o en el futuro puede haberlo. Yo creo que no, yo creo que no, que no son perjudiciales. Pasa como las antenas parabólicas. Hombre, hay algún indicio por ahí que o alguien, pero principios científicos creo que no existen o bases científicas no existen para decir que el wifi o los móviles, pues hombre, quizá haya que procurar no tener un niño recién nacido, pero de ahí a que perjudiquen habrá que demostrarlo científicamente. Mientras tanto, creo que no. Pues yo pienso que es una tontería, que no tiene por qué perjudicar y que es bueno que tengan informática, o sea, que tengan internet y con ello puedan aprender, porque la tecnología de ahora. Entonces, bueno, yo por salud creo que no es perjudicial, porque igual que lo tienen en casa y ahora eso está en todos los sitios, o sea, que ya no solamente en la escuela, sino en casa pues también pueden tenerlo y puede ser perjudicial en cualquier sitio donde vayan ya, si está a la orden del día, eso. Entonces, bueno, pues eso. Ay, parece que todo en su medida está bien. O sea, no podemos abusar tampoco de las antenas, pero que tampoco se puede quitar internet, porque es un medio ahora mismo que es fundamental. No podemos, ala, vivir sin internet, ya puesto sin coches y sin nada, ¿no? Como también contaminan, no se puede. Hay que tener un equilibrio. Bueno, testimonios en general confusos, yo diría. Quiero decir solamente una cosa. El lema de la campaña es Internet sí, Wi-Fi no. Es decir, una cosa es Internet y otra cosa es Wi-Fi. Pero Iñaki, cuéntanos más acerca de, bueno, la opinión de estas personas. Bueno, realmente yo creo que tenemos un problema de desinformación. Yo creo que realmente la información acerca de los problemas de salud que puede ocasionar el Wi-Fi no ha llegado todavía demasiado, no ha calado todavía en la opinión pública y no tienen un concepto claro de qué problemas puede causar. Hay alguna persona que indica que existe algún indicio, que no existe base científica y, bueno, realmente esto no es cierto. Existen unas bases científicas y unos estudios que son bastante claros en este sentido y que indican que causa realmente problemas para la salud y además problemas que pueden ser muy graves. Y por otra parte también había un chico joven que decía que si quitas el Wi-Fi, quitas Internet. Pues bueno, esto es completamente falso porque existen otras alternativas para conectarte a Internet que no tienen que ser a través de Wi-Fi. De hecho, en nuestra página web de la campaña Escuela sin Wi-Fi, www.escuelasinwifi.org, hay un apartado que es precisamente de alternativas seguras al Wi-Fi y alternativas por las que te puedes conectar a Internet sin tener ningún problema de salud. Miguel, ¿tú qué piensas de lo que hemos escuchado? Pues la verdad es que estoy alucinando, ¿no? De que la gente confunda Wi-Fi con Internet o asocie Wi-Fi a Internet, ¿no? Yo es que sigo con cable, vamos, que me parece que es lo más sano y, por cierto, no tiene interferencias ni me causa ningún problema y por eso que me ha llamado mucho la atención, como decía Iñaki, que se asocie Wi-Fi como si fuera la única manera de conectarse a Internet. Luego, efectivamente, después de tantos años como llevamos a algunos trabajando, investigando, publicando sobre lo que está diciendo la ciencia crítica, la ciencia independiente, sobre lo que están emitiendo la Agencia Medio Ambiental Europea, la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa, un montón de gobiernos que ya están bajando los niveles de emisión de las antenas, sobre todo los científicos independientes que no paran de publicar la asociación demostrada entre ondas electromagnéticas de muchas frecuencias con males para la salud, los informes bioiniciativas, informes reflex, informes que son meta-análisis financiados con capital público, por lo tanto independiente, realizados a nivel multinacional por científicos de muchos países de distintas disciplinas que concluyen que rompen las ondas electromagnéticas, rompen la cadena del ADN, que pueden provocar leucemia en niños, que hay que bajar los niveles de emisión de las antenas muchísimo más de lo que la ley está marcando en toda Europa. Y bueno, parece ser que esta información no cala. Mi opinión la tenemos y eso lo haría pasar a otra pregunta, supongo. Mira, precisamente respecto a lo que estás hablando de casos de leucemia, hemos estado esta mañana hablando con una asociación, que no vamos a citar, pero que nos refería que había bastantes casos de leucemia asociado a una antena de telefonía móvil cerca de un colegio público. Y ahí sí que nos hemos dado cuenta de que también hay desconocimiento, porque sí que se asocia el riesgo a la antena de telefonía móvil, pero no al router. Entonces, para que nos quede más claro, hemos pensado, hemos elaborado un vídeo y queremos ahora compartirlo con vosotros. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Bueno, pues habéis podido ver a 50 centímetros del router la intensidad del campo electromagnético es mayor que a 20 metros, que es estar pegado, de una antena de telefonía móvil. No sé, Miguel, nos gustaría, hay muchísimo que decir desde luego sobre este tema, pero ya nos queda poco tiempo de programa. Si tuvieses que hacer una conclusión sobre la contaminación electromagnética, sobre el wifi, sobre esta campaña, ¿qué nos dirías? No, diría que este tipo de tecnologías inalámbricas han permitido una explosión de la información y el conocimiento en la humanidad. A mí que no me quiten internet, por supuesto, nos aburriríamos mucho y no podríamos ni trabajar. O sea, nadie está discutiendo la bondad de las comunicaciones en general, de internet en particular. Pero es cierto que deberíamos aplicar el principio de precaución. Aquel que dice no poner en el mercado una tecnología o unos productos que no esté comprobado que sean inocuos, es decir, que no afecten a la salud de las personas. Y eso no se está cumpliendo. Internet por cable es seguro, es una maravilla y voto favorable, supongo que mayoritario. Pero internet por wifi es una emisión de fuentes contaminantes, como se ha demostrado documentalmente y técnicamente con el aparato. Las antenas de telefonía están emitiendo a unas potencias que se podrían fácilmente rebajar con técnicos independientes y que se preocuparán las administraciones de la salud de la población. Y en fin, nadie va a dejar de utilizar el televisor, el ordenador, la maquinilla de afeitar eléctrica, pero debemos ser conscientes, estar bien informados y ser más críticos con lo que nos puedan estar vendiendo algunas industrias que no están poniendo todo el interés necesario en la salud de las personas y sí más en su negocio. Y sabemos además que están presionando puertas de la ciudadanía a los políticos, están presionando a los científicos independientes para intentar que no den a conocer estas informaciones críticas. Entonces, como siempre, todo tiene su parte buena y todo tiene una parte oculta que alguien tiene interés en ocultarnos. Entonces, entre todos, que es un poco lo que estamos intentando hacer, informemos a la ciudadanía para que elija libremente, para que no nos estemos enfermando, que cada vez más personas están enfermando, unas con síntomas, digamos, bajos, con síntomas que se pueden curar con cierta facilidad, pero otras patologías, estamos hablando de cáncer, problemas cardíacos, hiperactividad, en niños, leucemia, en niños, estamos hablando de la salud de las personas, esto es muy grave. Pues muchísimas gracias, Miguel, desde luego ha sido, primero, ha sido un placer tenerte aquí. Encantado. Y segundo, ha sido un muy buen comentario el que nos acabas de hacer sobre el tema de Escuelas sin Wi-Fi. Iñaki, no sé si quieres añadir algo más acerca de la campaña, alguna cosa para que nos estemos. Gracias a Miguel por sus aportaciones y, bueno, animar a toda la gente a que entre en la página web de nuestra campaña, escuelasinwi-fi.org, visite los distintos apartados, se formen una opinión, si están de acuerdo, que firme nuestra petición pública. Exactamente. Pues deciros simplemente eso, lo que tenemos muy claro es que, después de esta campaña, la salud de los escolares de nuestros hijos va a mejorar y que lo que debéis hacer es informaros y a partir de ahí tomar vuestras propias decisiones. En nuestro caso, ya os digo, después de esa información hemos pensado que es necesario, invocando el principio de precaución, retirar o sustituir la tecnología Wi-Fi de los colegios. Pero informaros, decidid por vosotros mismos y por la salud de vuestra familia. Recordaros también que en programas.bealia.tv siempre estamos esperando vuestras sugerencias. Muchas gracias y hasta el próximo programa.